¡Aplausos! 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 ¡Estoy en la almofadera! ¡Estoy en la almofadera! ¡Estoy en la almofadera! ¡Aplausos! 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 ¿Qué están cocinando? ¡Ay! ¡Voy más que venían sin almofadera! ¿En su cocina? ¡Rani! ¡Beliza! ¡A Megan con el diago! ¡Morticia! ¡Venilo! ¿Y ellos quiénes son? ¡Morticia! ¿Cómo te llamas tú? ¡Morticia! 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 Willy, Rubén, mi madre, Karina, Ale, Magatita, Omar, Ale, Ale, y ahí está la Amy, Alice, ¿Amy Alice es o Alice Amy? Alice Amy, ya se levantó, ya no, Megan, mírame, mírame Megan, mírame Megan, mírame Megan, muy rápido, hola, hola, no, no sé, ah, no, que está, la verdad, que habla 99, que es el de la Biblia, otra vez, una vez, una vez, una vez,